Martes 27 de octubre, recuerden que estamos en esta trigésima semana del tiempo ordinario, reciban un saludo muy especial, que alegría estar con ustedes, ya se nos está acabando octubre, es esta última semana de este mes, como ha pasado de rápido el tiempo, me parece impresionante, cuando me pongo a mirar, incluso este tiempo aquí en el mundo, y hablando propiamente en Colombia, lo que ha sido esta pandemia, y el tiempo definitivamente pasa muy rápido, es muy especial darse cuenta que en todo momento Dios ha estado allí, está y seguirá estando, y desde ahí es donde quiero que enfoquemos esa reflexión de este día, a partir de este texto que vamos a escuchar, sea lo que sea, que vivamos, que estemos viviendo, Dios está, Dios siempre está. Vamos a orar el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿a qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. Palabra del Señor. Y Jesús no lo hace tanto con conceptos. El reino de Dios es esto o es lo otro, sino que nos habla de él a través de parábolas. La parábola es ese género literario en el que a través de figuras y figuras conocidas para sus oyentes, Jesús nos da a conocer un mensaje, ¿cierto? Y ese mensaje lo hace con dos elementos que son muy claros para las personas que los están escuchando. Él dice, El reino de Dios se parece a un grano de mostaza, recuerden esta pequeña semilla, que se toma y se siembra en un huerto, que es pequeñita, pero cuando crece se convierte en un arbusto grande y los pájaros anidan en sus ramas. También dice, ¿cómo lo compararé o con qué? Pues con la levadura. Recuerden que la característica de la levadura es que basta con una cantidad muy poca para que se logre fermentar el pan. Lo que Jesús entonces está haciendo es hablarnos del reino de Dios y nos está diciendo que ese reino es desde lo pequeño, de las cosas pequeñas que se hacen grandes, y lo hemos dicho una y otra vez y creo que hay que insistir en ello. La clave de la vida, lo esencial de la vida, está en las cosas pequeñas, en esas cosas que nosotros muchas veces hacemos cotidianamente, pero que ahí es donde está la verdadera riqueza, la verdadera grandeza de la vida. Cuando yo puedo hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y qué importante es que tomemos en cuenta esto, que nosotros podemos desde pequeños gestos, desde pequeños actos, desde pequeñas acciones, actos de amor, podemos transformar el día de una persona que ha tenido un día difícil. Podemos darle ánimo a una persona que no le encuentra ánimo o sentido a lo que está viviendo. Podemos, desde lo pequeño, desde un gesto, un detalle, un saludo, un abrazo, una caricia, puede transformarse el corazón de alguien que en ese momento todo lo ve oscuro o gris. El reino de Dios, entonces nos habla Jesús, es desde lo pequeño, es desde los pequeños también, que se dejan amar por Dios y terminan siendo grandes personas o haciendo grandes obras. Desde allí, yo quiero invitarte a que el énfasis lo hagamos entonces en que no necesitamos grandes cosas para poder experimentar cómo Dios está ahí en nuestra vida. Mira, date cuenta de que Dios siempre está ahí a tu lado, está en nosotros, está con nosotros y que Él se manifiesta muchas veces desde lo cotidiano, se manifiesta desde esas cosas que nosotros a veces no percibimos, pero que cuando afinamos nuestra mirada nos damos cuenta cómo Él se revela. La persona que está a tu lado, la creación, la naturaleza, un nuevo día, son esas formas en las que Dios nos habla y nos dice, aquí estoy yo. Por eso, esa experiencia de lo pequeño es lo que termina siendo grandes cosas en nuestra vida. Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María, concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Porque estoy haciendo énfasis en esto, de lo pequeño, al reconocer la presencia de Dios en nosotros. Mira, que una de las cosas que más nos afecta hoy en día, siento yo, es el miedo, ¿cierto? El miedo y la incertidumbre que tenemos ante esta situación que estamos viviendo. El miedo es el que va luego generando el problema de depresión, de angustia, de ansiedad, tantas cosas que terminan paralizando a la persona o que terminan haciéndoles perder la paz o la esperanza. Entonces, es muy importante que no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Si confío en el Señor, si tengo más fe. Es el momento de decir más fe y menos miedo. No le tengas miedo a esta situación, porque si Dios está conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es saber que ese Dios que se manifiesta desde las pequeñas cosas no nos va a abandonar, no nos va a dejar nunca solos. Es saber que a pesar de que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos, Dios siempre está ahí y está obrando y nos ayudará a poder salir adelante de toda esa situación. Menos miedo y más fe es reconocer que Dios se vale hasta de las pequeñas cosas para que nosotros podamos sentir su amor, para que nosotros podamos tener una fe y una esperanza fuerte. Menos miedo es lo que necesitamos para que nosotros también le anunciemos eso a las demás personas. No tengas miedo, confía en el Señor, confía y ten ánimo en que Él, en cosas sencillas y cotidianas, va a hacer su obra. Es muy importante que pongamos, que centremos nuestra mirada en esas cosas como Dios nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. Mirar a la persona que está a nuestro lado, saber que a pesar de que puede parecer muy difícil la situación, Él siempre se vale de otros para decirnos, aquí estoy. Saber que contamos con esa ayuda de Él que nos dice, cuenta conmigo. Qué bueno que hoy lo puedas sentir en tu corazón y que eso te ayude a también ser esa levadura y ser ese grano de mostaza en tu casa para que a partir de tu vida tú también transformes el ambiente, el hogar, el lugar donde te encuentres, diciéndole a los demás, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a esperar en el Señor y vamos a tener ánimo, porque quien a Dios tiene, nada le falta. El reino de Dios es toda experiencia de amor vivida y acogida en el corazón y que hace concreto en el lugar donde me encuentro, en el lugar donde estoy. Por eso hoy te pedimos, Señor, que esa experiencia del reino sea lo que reine precisamente en mi vida y en mi corazón. Que no reine el miedo, que no reine la oscuridad, que no reine la tristeza ni la desesperanza. Que reine, Señor, la alegría, la paz, el amor. Ayúdame, Señor, a vivir desde lo pequeño, desde lo sencillo, esa experiencia del reino de Dios, amándote, disfrutando cada día de la vida, dando lo mejor de nosotros también, a cada día, a cada momento, a cada instante. Señor, que tú siembres siempre en nosotros esa semilla de la paz, que pacifique nuestra alma, que tú siembres en nosotros esa semilla de la confianza, que nos lleve a confiar en ti y a confiar en nuestros hermanos. Que tú siembres en nosotros la semilla de la alegría, que nos ayude a vivir todos los días con profunda alegría, que tú siembres en nosotros la semilla del amor. Y que esa semilla crezca y dé frutos abundantes, que sea esa experiencia del reino, a que nosotros podamos vivir en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo. Que seas tú, Señor, desde el reino, reinando en nuestra vida, reinando en nuestro entorno, reinando en todo lo que hacemos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de su amor, de su paz, de su gracia y de su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes para todos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Y recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.